Hola, yo soy Rubén Méndez, el propietario del salón Georges Miret en Conequevus. Nosotros hemos estado en este negocio por 23 años, desde el año 1985. Como ustedes saben, estamos en el verano, Miami es una ciudad sumamente caliente, con mucha humedad y es difícil mantener su pelo bajo control, especialmente si tienen un pelo ondulado o demasiado crespo que se frisa con facilidad. Nosotros aquí en el Georges Miret Salón hemos trabajado con tres opciones para solucionar este tipo de problemas. Una de ellas es el tratamiento anti-care, es un tratamiento que se puso muy de moda a principios de los años 90 porque era y sigue siendo un tratamiento que es de bajo costo y que da muy buenos resultados y es rápido de hacer. Pero el tratamiento que ha dado mejores resultados hasta el momento ha sido el tratamiento Japanese, que nosotros le llamamos Japanese Strain. Es un sistema también conocido con el nombre de Ionic Hair Strain. Es un tratamiento que ha dado increíbles resultados para controlar el pelo extremadamente curly, extremadamente frizzy y el tratamiento dura hacerlo entre 4 a 8 horas y se mantiene en el pelo entre 6 y 12 meses. Recientemente ha salido al mercado un nuevo tratamiento que nosotros le llamamos Keratin Infusion Complex. Este tratamiento crea dramáticos resultados en el cabello con increíble brillo, control de la onda y del frizz y cuesta la mitad y por supuesto dura menos que el Japanese Ionic Strain, pero tiene muy buenos resultados y muy buena aceptación en nuestra clientela. Con este tratamiento vamos a tener un control del frizz hasta 8 semanas. Nosotros hemos estado ofreciendo este tratamiento primeramente los dos primeros por casi 10 años. tenemos mucha experiencia haciendo esto, lo hacemos a conciencia. Cualquiera de los tratamientos son seguros y efectivos. Yo los invito a ustedes a que vengan y que se hagan una free consulta para ver cuál de estos tratamientos es el mejor para ustedes. Llámenos hoy al 305-444-8866 para hacer su appointment gratis. Yo espero verlos pronto. Gracias.